El dólar-dólar canadiense dibujó ayer una magnífica figura que dio por finalizada la consolidación del último mes tras cerrar ampliamente por encima de los 1,0737. Esta nueva señal de fortaleza hace pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista que podría extenderse hasta las inmediaciones de los 1,10. A medio y largo plazo su aspecto técnico es impecable, aunque a corto no descartamos que pueda realizar un throwback a los 1,07. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su aspecto técnico mientras cotice por encima de los 1,0588, primer nivel de soporte y mínimos de lo que llevamos de 2014.